El portal TVURJC es un repositorio integral de contenidos audiovisuales que nos permite a la Universidad de Rijuan Carlos unificar todo el material audiovisual y gestionarlo de una manera mucho más eficiente. Es una apuesta sobre todo de la Universidad por intentar armonizar el contenido de todo el acervo audiovisual que tiene a lo largo de sus 20 años ya de historia pero sobre todo se proyecta hacia el futuro intentando por un lado mejorar las formas de preservación de este material pero sobre todo y de forma muy especial generar una mejor difusión del material. Por ejemplo que los materiales que tenemos en el repositorio estén disponibles para la docencia a través de la web virtual que podamos sobre todo lo que tiene que ver con investigación el contenido visual difundirlo mediante el sistema de ciencia a través de Burt Digital y luego generar una difusión que permita mejorar y ampliar la imagen de marca de la Universidad a través de distintos portales. El sistema de grabación autónomos que es parte del proyecto nos permitirá generar grabaciones de manera automatizada con sistemas de grabación inteligentes. Está integrado con aula virtual y está integrado con el proyecto de biblioteca digital lo que nos permite aprovechar el contenido de una manera muy eficiente. La integración del repositorio con aula virtual facilita la gestión del vídeo por parte del profesorado, le permite incorporar vídeos publicados en el repositorio y además crear su propio material educativo audiovisual. La colaboración que hace la biblioteca en este proyecto es básicamente en dos fases. La parte que es la integración con Burt Digital, el repositorio institucional y por otro lado en la definición de una arquitectura de catalogación de los materiales que hay en el repositorio audiovisual. Estamos hablando de producir contenidos multimedia, contenidos utilizables en diferentes ventanas y que por tanto al final lo que posibilita es fortalecer la reputación corporativa y el reconocimiento de la universidad y el posicionamiento de la universidad en los estándares, digamos, superiores de lo que se está haciendo en este momento en el ámbito de la enseñanza universitaria. ¡Gracias!